Televisa presenta Las mujeres presenta La escuelita de Jorge A la escuelita de Jorge La escuelita de Jorge ¡No, no, no, no! Es porque la invitación decía de cinco a ocho y yo tengo nueve. Le has quitado un año. Así le hace mi abuelita. ¿Tu abuelita se quita los años? Sí. ¿Y la tuya? No, se quita los dientes. ¡No! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Aquí, diciendo tonterías. Y él ya va ganando porque dice más. ¿Les digo una adivinanza? A ver si lo saben. Fíjense bien. Agua pasa por mi casa. ¡Catéter de mi corazón! ¿Qué? Yo sé. El catéter. ¡Ay! ¿Cómo el catéter? El catéter de mi corazón. ¿Catéter al corazón? No, pero mira. Agua pasa por mi casa. ¡Catéter de mi corazón en el agua! ¡Catéter! ¿Un catéter aguado? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Atención, atención, atención a todas las coltas de Pirmuration! Sí, estoy practicando mi humildad porque ya ingresé aquí a este recinto donde pulula el naquerío. ¿Ok? ¡Perfecto! ¡Rompa la formación diamante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hijos, como te puso, mamá! ¡Ya llegó el volobar relleno de caviar! ¡Qué ingenioso el cachete es de gato bodegero! ¡Ay! ¡Es que estamos jugando en las adivinanzas! ¿Le entras? ¡Pa! Es una adivinanza que no está ni choteada ni quemada. ¿Nueva? ¡Nadie la ha usado! ¡Nueva, nueva! ¡Ahí te va! ¡Nadie la sabe! ¡Lana sube, lana baja! ¡Ay, yo sé, yo sé! ¡Es un borreguito arriba de un elevador! ¡Ay, no! ¡Lucecita! ¡Lana sube, lana baja! ¡Lana baja! Oye, ¿qué? ¿Tú qué las tienes cerca? ¡Descuéntalas, sí, por favor! ¡Por favor! ¡No, Lana! ¡Es que están más tapadas que las coladeras del periférico! ¡Oye, ¿qué? ¡Oye, ¿qué? ¡Lana sube, lana baja! ¡Es un vendedor de suetes de chikonkua regateando! ¡Ay, yo la sabía! ¡Lana sube, lana baja! ¡Yo la sabía! ¡Hola, Lana! ¡Hola! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Lo que les traje para jugar! ¿Y eso? ¿Vamos a saltar la reata? ¡Sí! ¿De dónde agarraste esa reata? ¡Ah, pues de la puntita, la agarré! ¡Estírala, estírala! ¡Pues a dónde la trajiste! ¡Ah, antes de entrar al colegio! ¿A dónde creen que me pasé? ¿A dónde? ¡A la azotea de la maestra Canute y ahí agarré la reata! ¡Uy! ¡Que la trajiste con todo y sus chones! ¿Son calzones? ¡Ay, yo pensé que era la funda de la lavadora! ¡Mira, oye! ¿Sí? ¿Esas hamacas? ¡No! ¡Es su brasier! ¿A poco este es su portabú? ¡No, mami! ¡Te faltan como cien mil! ¡No se parece un portabúlto, no un portabúlto! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a saltar la reata! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso! ¡Sale! ¡Ole, ole! ¡A usadas! ¡Vale! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, lucecita! ¡Ay, sabe, no encarta la reata! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ella, ella va más alta a la reata, pero en España! Qué gracia, caray, está difícil saltar, no es tan fácil Ay, sí, esta reata está como su dueña Sí, ya está toda deshilachada ¿La canuta? La reata Todos los dios saben cuántos años tendrá ¿La reata? La canuta Hay que ponerle cera ¿A la canuta? No, a la reata Yo creo que necesita una buena estirada ¿La reata? No, la canuta Está súper aguada Hay que cambiarla por otra ¿A la reata o a la canuta? A las dos Bueno, ya, déjame uno Vamos a verle, vamos a verle Venga, 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 Chabel Venga, venga, venga Eso Mira cómo se la toman Oye Eso le hiciste a propósito No, lo que pasa es que debemos azotarla en el piso para que haga reforma ¿La reata? No, la canuta Es que dicen que es tan vieja Que cuando Dios dijo Hágase la luz Ella puso el swing No, no, no Yo supe que fue miembro del jurado ¿Cuál? ¡Eh, chaval! ¿Otra friqueta morir? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! A ver ¡Eh, eh, eh! Yo pido dos de pistache Ay, pero Yo sé que no fui a la fiesta de la Abelita No, que fue miembro del jurado Cuando Caín mató a Abel Dicen que es tan vieja Que conoció al arcoiris Cuando era en blanco y negro Conocer a madre Naturaleza Cuando estaba en barato ¡Oye! Oye, dicen que fue trapecista En el circo romano Es que tú crees que la maestra Canuta Fue trapecista en el circo romano Sí ¡Estás loco! Fue en el circo marrano Porque la verdad Está bien gacha la vieja Es una vieja ronda Espantosa Horrible Espantosa La, ¿qué? Sí, así está la vieja No, hombre, sí Horrible, horrible ¿Por qué? No, hombre, ¿qué? Está horrible Bueno, para acabar de amolar Fíjense Está tan ligorna Que no se pone el vestido Se lo atornilla la vieja Oye, está tan fea Pero no es tan fea ¿Qué? Que en una fiesta de disfraces Frankenstein fue disfrazado de ella Están llorando de risa de chiste que dije Está horrible la vieja ronda Estoy llorando porque me pegó en la pared Me va a hacer creer que la vieja loca está detrás de mí ¿Qué? 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 No me estés cotogando La vieja loca no está aquí, hombre Ándele ¿Qué está usted diciendo de mí? ¿Por qué no me avisan? No, no estaba hablando de usted, maestra Canuta Estaba hablando de otra bestia ¿Esta bestia? De otra maestra, maestra Bestia, Juan Maestro, ¿quién sabe de qué lado tienen las orejas las tajas? No, maestra, ¿de qué lado? ¿En qué lado tienen las orejas las tajas, maestro? Ya sé, del lado derecho Del lado de afuera Ay, no Buenos días, niños Buenos días, señora Canuta Yo no soy señora Soy Miss Canuta Otra vez Buenos días, señora Miss Canuta Estaba fea, maña bruta Me dijo fea No, no Y bruta No, yo le dije que me llamo Coque y tengo un cabrito que hace chacachaca chacachaca ni que nada estaba hablando de la reata ¿de la reata? ¡miscascones! por fin o sea ¿es mis calzones o mis canuta? mis canuta y doble para que lo sepan en mi juventud gané varios concursos de belleza no los dudo pero han de haber sido concursos caninos de pepe Fíjate que no, fíjate que no, Pirrurris, no Ahí ustedes la ven ahorita así toda cateada, molada y pregada Pero en sus buenos tiempos ¿Esta? La maestra Canuta ganó sus concursos Yo lo leí ¿Dónde? En una cosa se llama Efemérides En serio Yo leí que esta señora fue Perdón, señorita Mi chichimeca 1328 Qué cierto, mira aquí está tu trofeo Mi sostén Bueno, ya decidanse, ¿no? Es mi sostén Vizcalzones o mis calzones ¿Quién agarró mis calzones en mi brasier nuevo? ¿Estos son los nuevos? Pues cómo estarán los viejitos Ay, maestra Ya no le peguen más al Pirrurris Lo va a hinchar más Ya, ya Esto ya es el colmo Vamos a pasar la lista No, no, no Falta el niño Polo Polo, maestra Buenos días, niños Buenos días, señor goleador ¿Por qué trae al niño Polo Polo agarrado de la mano? No No, lo traigo arrastrando Es ver, hombre No quería entrar No Ahí estaba contemplando a las alumnas Que están tomando educación física en short Hubieras visto a la niña Lorenita Herrera Tiene un par de ojos No, no, no Se ve como la Santa Inmaculada Como la Santa Inmaculada No le duele nada Está de pelo, señor Mire, no, no Mire, de los pelos No voy a aceptar Ay, demasiado Qué demasiado Tiene cabeza de bola de boliche ¿Sabes qué, Polo Polo? En serio Fíjense nada más Eres igualito que Luis Miguel ¿Se parece a Luis Miguel? ¿A Luis Miguel? Sí, a Luis Miguel y a Luis Costilla Maestra, para la próxima mejor me sienta Polo Polo de las orejitas Las orejitas te las mocho y te las dejo disparejitas No, mami No Scriptures Ay, 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 ay ¡Ayy, ay, 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 ay! ¡Eeeh, eeeh! ¡Eeeh, eeeh! que tipo de escuela es esta Ahí le vais a formar Gracias Cierro Me falta un nino ¿Qué me dice? La del virolo, a ver si se anima Lo que me falta El niño Sabelo ¡No va a venir! ¡No! Mandó esta carta de excusa a la dirección ¡Tarada maestra! No pude asistir a sus sabias y esclarecedoras clases Porque... ¿Por qué? Ah, ya sé, sí, sí, sí Ah, sí, es que tengo un hermano gemelo Sí, sí Y hoy en la mañana Mi mamá en lugar de levantarme a mí Levantó al otro ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Voy a remar a Chapultepec! ¡Se fue de pinta! ¡Se fue de pinta a Chapultepec! ¡Se fue a remar! ¿Tú sabes remar? ¡Ya! ¡Molo! ¿Qué? ¿A todo esto? ¿Por qué llegó tarde? Es que, fíjese, Nacho, que no pude despertar en la mañana ¿Por qué? Porque anoche todos los vecinos me estuvieron pegando en las paredes y en el techo y gritándome de grosería esto ¿Por qué? Pues no sé Yo no le hice ese caso Yo seguí tocando mi batería ¡Papá, papá, 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 papá! Maestra Canuta Hágase un lado No la vaya a agarrar de tambora sinaloense Oye, no, un momento, ¿eh? La maestra no es ninguna tambora sinaloense ¿Ah, no? No, señor En todo caso, sería un instrumento prehispánico ¿Tú sabes cuál es el animal que come con la cola? El animal que come con la cola ¿Cuál es el animal que come con la cola? Ahora, no se la puede inventar ¿Cuál es el animal que come con la cola? ¿Cuál es el animal que come con la cola? ¡Aáááá! ¡Fuera de decided! Oye, coca, ¿esta niña no es tu hermana? No, ¿por qué? Pues yo la veo igual de cachetona que tú ¡Buenos días, niña! Se va a querer definarse ¿Cómo que definar? ¿Qué le pasa a usted? Sí, ya, gracias Gracias, ¿qué? Pues dijo pase usted y ya paseo Ay, esta niña es mensa Pero tiene grandes atributos Que todos aquí son unos brutos No, 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 aquí no todos son brutos No, nada más el director y la maestra Y los pusieron de muestra ¡Ólgame! ¿Esta niña es sorda? No, yo no estoy gorda ¡Gorda! ¡Vamos de carluta! ¡Cállese! ¡Cállese, niña grosera! Maestra, a esta niña le pasa algo malo Que la señora es Frida Kahlo Y el director es Susiqueiro ¿Cómo? ¿Cómo? Dirás, su Rivera, naco Porque el esposo de Frida era Diego Rivera Se ve que no saben nada de pintura Pero tú sí sabes porque tú eres modelo de botero ¿Cómo se atreve usted a decirle Frida Kahlo O a la maestra Beatriz Paredes? ¡Vivo a Canuta Lombardo Paredes! ¡Ah! ¡Ya entendí! Que usted pinta paredes ¿Cuál es tu nombre? No, yo no soy un hombre, soy mito Ay, qué vaciada, está bien chistosa aquí la Beethoven No oye nada ¿Y de dónde vienes? ¿Que necesito zapatos especiales? ¡Ah, no! ¿Que cómo se llama tu escuela? ¡No, no me duele el abuelo! No, niña, ella dijo Escuela Plantel Colegio Dentro del saber Universidad Instituto El señor ¡No se le nota! ¿Cómo se puede colgar un cuerpo sin darle de comer? Pues muy fácil Dándole por qué de desayunar Y de cenar ¡Ah! Vamos a ver a la niña nueva Ya que hablamos del campo Mi padrino tiene un racho muy bonito Oye, qué bueno que lo mencionas Porque ya hace como una hora tenía yo la duda Bueno, este imbécil tendrá algún tío en un rancho Oye A mí qué caramba me importa Es que en su jardín viene caballos ¿Y es que diablos vienen los caballos? No, no vienen Tú tienes que ir por ellos ¿Y yo para qué quiero ir por los caballos? No sé El que quiere montar eres tú ¿Y yo no dije que yo quiero montar? ¿No me preguntaste por mis tíos? ¿Cuánto? ¡Pues el de los caballos! ¿Verdad? Oigan, yo estoy sorda Pero este es un idiota Ya lo reconocieron Habló Bueno, o sea Ya que están hablando tanto de los caballos No es por humillarlos, ¿eh? Pero en mi casa Bueno, digo En mi humilde casa En su humilde casa Así son los mapas No sé por qué siempre Ahí tienes su humilde casa Pues la mía Ni es humilde ni es de ustedes Yo, o sea Me la paso feliz en mi casa Porque tengo un jardín Que adentro En las inmensidades Tiene un rancho Con muchos caballos ¿Me entiendes? Pero a mí no me interesan los caballos Ay, pues si hubieras usado un buen champú ¿Un buen champú para qué? Para que no se te cayera ¿Se me cayera qué? ¿Que no están hablando de cabellos? No Están hablando de caballos De los que relinchan Ah, pues si es por su gusto Que se quede pelón Ay, ya que rurri ¿Qué? ¿Y es muy grande tu jardín? Mira, mi querida Naca Con interrogantes Una vez Se los juro O sea, no miento, ¿no? Salí de la casa A caballo Para conocer el jardín Y después de mucho recorrerlo Kilómetros y kilómetros Tuve que regresar a la casa Por provisiones Oye, oye Te lo juro ¿Y no lo conociste todo? Le da miedo Porque en un medio del jardín Hay una reservación Apache Apache Y cortan las cabelleras ¿Cabelleras? Tú ya anduviste por allá ¿Qué? ¿Y qué está peloso? ¿Qué está peloso? Te ríes Te ríes Te llevas Cállate ¿Entiendes? Yo, mira, sin afán de presumir Yo sí se los voy a resumir Digo, seguramente Ya no sé de qué quiero decir Mi tío tiene varios caballos Muy educados Son de carreras Estudiaron varias carreras Estudiaron varias carreras No, no estés bruto De veras En serio No más No más No puedo Con la carrera De verdad No, no sé Si no trazo Me tracción De veras No, de veras Mi tío los enseñó a correr Y gana mucho dinero Con ellos En serio ¿Gana mucho dinero Con ellos? Con ellos Niños, niños Ya averiguamos todo Sobre esta niña Sí La niña Vica Viene de una escuela militar ¿Cómo? ¿Ella viene de una escuela militar? Ahora entiendo Por qué está tan bien formadita Claro ¿Por qué se quedó sorda la naquita? Porque se sentaba Cerca de un cañón ¿Y eso qué? Que un día Se le disparó el cañón Por el oído Ay, por el oído Por el oído Oye, pues le rompieron Toda la trompa de Ustanzo Sí Bueno, bueno, bueno ¿Y de qué estaban platicando ahorita? De caballos De caballos Sí, este es el tema Que le gusta por lo cual ¿Sí? Sí Oye, señor director ¿Usted conoce de caballos? Claro Pues debe saber Que un día yo conocí Un caballo Que era muy famoso Porque, ¿qué creen? Que reparaba ¡Ay, todo! Era un caballo Que era un caballo Todos los caballos Reparan ¿Televisiones? ¡Ja, ja, ja! ¡Es la río más! ¡Oh, es mejor! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡La estrella de calle! ¡Mira aquí! 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 ¡Mira! ¡Mira aquí! Gracias.